Allá cayó en California El día primero de mayo del año noventa y uno Como a las diez de la noche no lo esperaba ninguno Llegaba la policía decía no se mueva ni uno Conchotra y a su escuadra al grito de no se mueva Creo que le puso la mano para tratar de esconderla Le empezaron a tirar de esa forma fue a perderla Cuando Poncho agonizaba se quejaba y se reía Tal vez su mente pensaba que esto no lo presentía Si me hubiera dado cuenta ya no fueran policías Así termina el valiente, eso ya está comprobado Siempre peleó pecho a pecho, no cometió ni un pecado Cuando portó el uniforme como el gringo ocasionado Adiós mi padre y hermanos, también mi madre querida A Culiacán, Sinaloa, ya nunca volví con vida Adiós mi cuerno de chivo y mi escuadra consentida ¿Fuera este BONO? ¿Qué pasa?